Y regresó el sabor Desde Nueva York Esto es para que la goce El sonido zombie Échale Xochitl He creído, olvidado, al pasado Y aún no he encontrado en tus ojos amor Este fuego que hoy vive en mi alma Y no logra apagarse He creído, olvidado, al pasado Y aún no he encontrado en tus ojos amor Este fuego que hoy vive en mi alma Y no logra apagarse Desde aquel día en el estado Te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado Te te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado Porque te has robado a mi corazón Te dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado Porque te has robado a mi corazón Te dejaste beber el veneno de este loco amor Y en Brooklyn Jorge Estrada Echale sabor Para Andrés Martínez Y Santiago Sandoval He creído, olvidado, al pasado Y aún no he encontrado en tus ojos amor Este fuego que hoy vive en mi alma Y no logra apagarse He creído, olvidado, al pasado Y aún no he encontrado en tus ojos amor Este fuego que hoy vive en mi alma Y no logra apagarse Desde aquel día inesperado Te te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado Te te robé un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado Porque te has robado a mi corazón Te dejaste beber el veneno de este loco amor Dime qué es lo que ha pasado Porque te has robado a mi corazón Te dejaste beber el veneno de este loco amor Mi esposa Daya Y Yuli Nery Sube 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 Sube